Hoy vamos a Casa Habana. Bienvenido a Casa Habana, un lugar en Ciudad de México para gustar los sabores del caribe habanero. Es una excelente comida criolla, comida habanera. ¿Cuántas veces entramos a esas paladales de nuestra querida Habana aquí en Ciudad de México? Un moros con cristiano, arroz con gris como le llamamos en Cuba, o arroz blanco con frijoles negros y un bistec de cerdo encebollado. Se me antoja muchísimo comer la ropa vieja o el picadillo de la habanera. Para saborear nuestra Habana en México. El mojito, en la yuca, ese olor que sentimos en la casa cuando están preparando los frijoles negros. Esos son los olores, los sabores que quiero hoy para ti. Claro, si no al minuto ni sabía por... Bienvenidos a Casa Habana, un lugar para degustar los sabores del caribe habanero. Mientras disfruta la atmósfera de la eterna Habana, tú disfrutas la Habana en este pequeño rincón de México. Con la exquisita sazón caribeña. Usted ha llegado a una casa cubana para degustar los exquisitos platillos de nuestra cocina criolla itinerante. E influenciada por México. Esta es su Casa Habana. Disfrute. Buen apetito. Graeme. Buen apetito. Buen apetito. Buen ahí. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito. Gracias.